muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile en esta ocasión os voy a enseñar varias cositas importantes vale que en el vídeo anterior pensaba que estaban en otro sitio pero que no están en otro sitio os voy a enseñar cómo conseguir la estrella de la navidad y os voy a enseñar a conseguir al muñeco de jengibre vale ya que tienen es poquita cosa lo más difícil va a ser ganar la partida con el muñeco de jengibre pero coger la estrella de la navidad va a ser bastante fácil así que nada os voy a enseñar cómo y dónde se encuentran bueno pues vamos al lío lo primero en cuanto nos salen al mapa os lo explico vale ya que me han dado aquí líder el líder de la caída lo primero es caer aquí vale entonces en cuanto podamos nos tiramos y hay que caer en zona de navidad vale yo estoy viendo ya el puente el puente es justo el que tengo encima de la mochila ahí donde se encuentra vale ahí donde se encuentra primero el muñeco de jengibre vale que os lo voy a enseñar la ubicación por aquí puede que haya vamos a ver si lo cogemos del tirón vale si corremos vale primero vamos aquí vale aquí se encuentra un primer muñeco de jengibre que siempre está aquí en esta ubicación vale lo tenemos ya perfecto ahora ahora necesitamos la estrella de la navidad la estrella de la navidad se encuentra dentro de estos sitios vale dentro de estos muñequitos no todos los muñecos tienen estrella de navidad vale que eso eso es lo importante un dato bastante importante pero ahí tenemos un helicóptero que nos va a servir de ayuda también vale a ver si encontramos vale encontramos también aquí lo tenemos mira tenemos palitos y la estrella de la navidad vale está girando entonces cogemos la estrella de la navidad ahora no tenemos no estamos muy bien equipado pero antes de que nos coja la tormenta lo que tenemos que hacer es volar que realmente yo no puedo volar vale yo no ahora lo entiendo yo no puedo volar con estos controles del del no puedo volar con estos controles del del emulador vale pero en todas hay en todas los muñecos de nieve hay cositas vale así que lo que podemos hacer es el circo se va a quedar aquí perfectamente es decir se va a quedar el círculo ahora en esta partida en en el circo así que vamos a ir para allá vale vamos a lutear y vamos a intentar ir con todo el equipo a ver si el equipo ayuda una vez que tenemos el muñeco de jengibre y la y la estrella de navidad lo que hay que hacer es con el muñeco de jengibre ganar la partida y con la estrella de navidad son dos misiones diferentes vale no te vayas bro no te vayas bro donde vale te están reventando máquina están por aquí cerca no a tu casa crack venga empezamos bien vamos a aquí hay otro voy a poner ya voy a hacer tu pesadilla voy a hacer tu pesadilla bro voy a hacer tu pesadilla y te voy a reventar reventado vale revienta 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 el helicóptero tío en nota para venir a lutear tío la gente es muy hardcore tío pero bueno vamos vamos al lío lo he dicho son dos misiones diferentes una coger un muñeco de jengibre vale que también los hay dentro de los muñecos de nieve aquí hay otro por ejemplo y esta consiste en ganar la partida hay otra que es conseguir la estrella de la navidad y plantarle en el árbol vale eso es lo que vamos a ver ahora a ver si la gente quiere colaborar y nos vamos a y nos vamos a la zona hay que irse a la zona compañero vale por ahora hemos hecho una buena limpia la gente viene aquí pues para lo mismo que he venido yo otra estrella de navidad a ver si mis compañeros se ponen las pilas y saben que tenemos que ir a la ubicación que hay que ir yo con el emulador no puedo no puedo coger helicóptero no sé por qué no me deja sé que tengo cerca un enemigo pues lo ha tirado a mi compañero pero bueno vamos a por vamos a intentar a la win ¿no? pues no podemos ir agachado toda la partida compañero mira estrella de navidad y palito y van nota a cogerlo coger la estrella de navidad chaval no saben ni el barrio bueno realmente me ha venido mal quien la coja lo mismo no sabe para que pero yo me voy yo me voy a ir yendo ya para adelante no voy a hacer que active el árbol y el árbol lo quiero activar yo pero es que tenemos gente ahí tío a ver si nos podemos ir ya a la zona tío a ver si nos podemos ir ya a la zona compañero ¿estás disparando tío? ¿qué hace tío? ¿qué cojones estáis haciendo chavales? ¿qué cojones estáis haciendo el nota ese tío? apuntando a la casa y otro aquí al lado tío ¿pero qué carajo? ¿qué troles loco? ¿what the fuck chaval? me voy a la zona tío me coge la puta zona por ayudar a esta gente tío ya nos ha cogido la zona por ayudar a semejante troles es que el 1 se ha quedado ahí bugueado tío el 1 se ha quedado ahí bugueado compañero eso es lo que ha ocurrido no hay problema voy a tirarme una gringuilla de adrenalina el 1 va a morir hay gente por ahí cerca pero eso me da igual yo voy a seguir ahora no pica tanto me coge de camino me coge de camino justo en línea recta ahora mismo están por detrás no nos da igual vamos a ir a vamos a ir a la zona si no estamos jodidos voy a tirarme otra jeringuilla de adrenalina os voy a enseñar ahora si llegamos a tiempo os voy a enseñar ahora lo que hace el árbol si nadie lo ha activado claro que espero que no vale el 1 se cae estaba claro el 1 no pasa nada vale ahí al lado nos cae ya una pieza para mejorar joder va hoy super lagado el puto servidor loco compañero máquina esta pieza sería ideal bueno sería ideal no vamos a intentarla coger si nadie nos escorba para mejorar la habilidad de operador vale y seguimos adelante seguimos hacia la navidad hay un coche ahí que lo vamos a coger ahora del tirón y nos vamos a ir al circo es decir vamos a coger esto vamos a coger esto vale no hay nada vale esto cogido esto cogido esto cogido vamos a coger el 8 vamos a coger ahora el vehículo y nos vamos a ir al circo del tirón eh que la lío va hoy el servidor un poco lagadete va el servidor hoy un poco lagadete compañeros si lo veis que va un poquito lagadete hoy el servidor no problemas vamos al circo vamos a encender el árbol de navidad compañero vamos a encender puede que haya gente por aquí pero nos va a dar igual vamos al circo vale vamos primero al circo la partida podemos uno ganarla que realmente nos da un poquito igual lo vamos a intentar por supuesto pero lo que os quiero enseñar es el encendido navideño un momento voy a bajar aquí porque me quiero echar jeringuillas hay gente por ahí disparando espero que mi equipo no muera compañero si me disparas tiene que ser rápido y que yo no me de cuenta porque como yo me de cuenta te reviento antes de que te muevas bro así que la próxima vez tiene que ser veloz rápido y veloz aquí no va a nadie campeando ¿no compañero? ahora nadie está poniendo la del camper extremo ¿no? vale vamos a seguir hacia el Circus vale es que hay que tener cuidado compañero vale bien ok perfecto muy bien tranquilo despajito despajito el Circus ya está ahí al lado vamos del Tirón al Circus vamos al Circus billos ¿por qué me ha dado? what the fuck hay un hippie ahí hay un hippie ahí lo estoy escuchando lo siento tío aquí no se para uno aquí no se para uno aquí no se para uno a ver qué ha escogido y qué no ha escogido tío eso no se hace compañero aquí del Tirón uno aquí tenéis el árbol de navidad voy a reventar primero al que tengo que reventar ¿vale? ¿está uno? quiero ver el árbol de navidad tío quiero ver los fuegos artificiales ¿veis los fuegos? quiero ver los fuegos tío lo quiero enseñar mirad los fuegos esto es lo que pasa cuando activas el árbol te está matando ahí a ver tío no te puedes quedar quieto compañero no te puedes quedar quieto porque te mato ¿vale? vamos a jugar un poquito tranquilo porque a ver si podemos hacer las dos misiones en una estoy seguro de que hay alguien dentro esto sigue echando fuegos artificiales voy a seguir voy a terminar de lootear todo esto hay gente estoy seguro de que hay gente voy para adentro voy para adentro espero que el nota no se haya quedado ahí porque realmente ahí no va a hacer nada ya creo que es vamos a coger ahí el regalito que nos ha dado no hay uno cerca reventado a ver si mi equipo viene nos unificamos vale otro reventado no hay problema todos los que vengan a muerte hay que ganar esta partida ¿vale? para conseguir hay uno cerca lo escucho me debería de ir para allá con mi compañero que me voy a ir porque lo van a matar como lo mate estamos jodidos estamos tres ahí yo creo que podemos hacerlo la cabeza reventado vamos al lío compañero hay que ganar esta partida para que nos den para que nos den todo ¿eh? ¿dónde vas? ¿no te estás leyendo tú no compañero? no, no te vayas no te vayas amigo no vayas a hacer el troll que quedan ocho y podemos ganar la partida y yo ¿qué cojones nos está tirando esa mira? ¿tío? ¿vió un helicóptero por aquí? a ver si el círculo se cierra en una buena zona lo siento lo siento compañero lo siento brother lo siento brother my brother tú también estás killer queda uno queda uno y podemos hacerlo necesito mi habilidad ¿qué tenemos hecho tío? solo queda uno solo queda uno necesitamos mi habilidad ¿dónde estás? ¿qué hace disparando? crack deja de disparar para que te vean fenómeno me nota como si un campero de cuidado estamos jodidos ¿eh? vale hay que verlo estoy escuchando un helicóptero tío hay que estar escondido tío en algún sitio por aquí cerca no muy lejos voy a moverme ¡ah! lo hemos visto está arriba ¡qué buena compañero! bueno entre ahora mismo acabamos de hacer dos misiones en una hemos ganado otra partidita ¿vale? y os voy a enseñar ahora cómo hemos hecho las dos cositas porque teníamos el muñeco el muñeco este de dulce ¿vale? y teníamos y teníamos el árbol de navidad que os he enseñado los fuegos artificiales así que os voy a enseñar cómo las misiones se han hecho aquí tenéis la guía perfecta para conseguir ¿vale? desde el móvil se hace más fácil yo con el emulador no podía ir con el avión es decir cogéis el muñeco y os vais volando ¿vale? el MVP de la partida para variar nos vamos salimos de aquí muy bien chavales bien jugado y os voy a enseñar y os voy a enseñar que la misión está completada ¿vale? queda primero con el muñeco de jengibre así que GG perfecto hemos cogido también aquí un par de palitos así que nada gente espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo suscribiros tenéis en la descripción un link para un sorteo de un pase de batalla ya sea de Call of Duty Mobile o de Call of Duty Modern Warfare como queráis y os digo si os ha gustado el vídeo suscribiros que a mí me ayudará muchísimo darle a like como un castillo y compartir para que pueda llegar a vuestros amigos y para que todo el mundo sepa cómo conseguir hacer estas misiones así que nada muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós Chau Chau